Hoy se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental y hay preocupación de las autoridades en el país. Y es que según un reporte del Instituto Nacional de Salud, entre enero y junio de 2022, en Colombia hubo un aumento del 23% de intentos de suicidio. De acuerdo con el informe, las cifras sobre suicidio en lo corrido del año aumentaron a 15,691 casos respecto a 12,768 reportados el año pasado. Como procuradora, no puedo permitir que conductas omisivas invisibilicen las situaciones asociadas a problemas de salud mental. La mitad de los suicidios registrados en 2022 están concentrados en edades entre 18 y 39 años y el 11% de los casos corresponde a menores de edad. La Procuraduría General de la Nación quiere hacer un llamado urgente al gobierno nacional, a los territoriales, a los actores públicos y privados y a la sociedad en general para atender efectivamente la problemática de salud mental en Colombia. Según un estudio realizado por la Procuraduría a las EPS, de 48 millones de colombianos afiliados en régimen contributivo y subsidiado, un millón presentaron diagnósticos en salud mental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!